Música Amigos y amigas de youtube como están y bienvenidos a su canal Lulubo Channel, su canal gaming y bienvenidos al evento de Bofuru, Bofuri, Bofuri, Bofuru, lo que sea resulta que ya está nuevamente el evento de Bofuri, pues ya había una primera parte ahora se encuentra lo que es la segunda parte, vamos a encontrar, aquí está la señorita Sally por si la quieres comprar y tenemos como siempre la señorita Kaede Honjo que es la del escudo, verdad Mapple, bueno primero que nada tienes que saber una cosa el evento es exactamente la misma cosa que el anterior, una historia, tus batallas mientras más dificultad vayas haciendo estos achievements, pues van a dar más premios y para encontrarlos, bueno las batallas de support signal van a ser aquí aquí van a aparecer los que te manden, que quieren ayuda contra el jefe para que tú puedas apoyar para poder lograrlo, la persona no tiene que haber matado todavía al jefe de Sally sino que tienes que esperar hasta que, pues tenga su soporte y luego ya lo matas yo lo generalmente ahorita lo estoy mandando y me espero por lo menos media hora y lo vuelvo a matar y listo, tenemos la sección de quest, que como siempre verdad van a ser premios tanto de los plateados como de los de fecha dorada pues estos sirven para que tú puedas utilizarlos aquí en la tienda del evento no soy usuario de la CN pero sí sé y sí sabía que estas fichas eran exactamente es más, miren lo que pusieron resulta que lo que se pudo recoger en el evento de Bofuri en la primera parte se suponía que tú puedas poder utilizar todo eso aquí en este evento, en esta parte de acá que fue lo que hizo el juego ah no, miren chicos, lo siento, perdonen, pero no no, 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 son diferentes monedas y no, bueno tú dirás, bueno Lobo, yo tengo muchas monedas tengo 5.000 de las plateadas 5.000 de las doradas de la colada parte 1 no hay problema te vienes a esta sección de aquí te vas a la tienda de Yuzuru tienda escondida de Yuzuru Mystery y aquí vas a poder comprar todo lo de la tienda con las fichas de Bofuri parte 1 yo te voy a recomendar primero que nada pues yo ya lo compré, verdad las tarjetas de experiencia esas son obligatorias yo ya las compré todas después de comprar esas pues si gustas, puedes comprarlos Trasen Choy de 5 bueno, para 5 es decisión tuya pero puedes utilizar para eso y si te falta para el ángel el ángel si quieres a Sally, por ejemplo después de tener el ángel maxiado ya tirarías por lo que tú gustes por lo que a ti te guste te sirva necesites hacer pues no hay problema, verdad yo ya me lo gasté todo solo me cancé 130 de las plateadas y 15 de las doradas ojo que resulta que la tienda de Mystery de Yuzuru ya pronto va a finalizar entonces mucho ojo con eso para no olvidar reclamar todo lo que necesites, verdad primero también pues resulta que el juego vino e hizo algo bonito que para los que estén jugando en Normal Stage del evento de Sally verdad de Bofuri si tú tienes a Sally en el equipo vas a tener un 10% más de drop rate 10% significa una ficha más tanto de la dorada como de la plateada o sea tampoco es mucho pero hagamos de cuenta que si vas a atacar 10 veces ya tienes 10 fichas extras sirven porque sirven ahora bien va a estar como siempre la parte de que mientras más suman sagas por Sally si la mejoras y todo te van a dar materiales te van a dar etcétera por haberla mejorado ahora se fijara que no funciona y pues por supuesto para Sally tenemos la sección de acá perdón aquí está que mientras más suman sagas más premios más monedas y y aquí viene lo más interesante una parte para los que son ballenas para que estén felices que puedan venir y decir bueno aquí con esto puedo comprar tener mis mejores ofertas perfecto vas a poder comprarlo con tokens dinero real y por favor miren esta sección muchos me preguntan siempre a pesar de que lo menciono en los videos donde puedo conseguir el keepsake o el bond de dicha waifu en estas waifus que son poderosas digámosle así que son de eventos se consigue haciendo top up top up es gastando dinero dentro del juego vas a gastar 25 dólares para recoger aquí la caja y vas a elegir el bond especial en este caso de sally creo que el de sally es el syrup no el oboro creo si no estoy mal vamos a ver acá keepsake perfecto aquí está una gema vamos a ver mayuri uy ya pusieron el keepsake de mayuri aquí está keepsake oboro ah ok el oboro es para para sally entonces tú eliges si quieres sally pues es el oboro sino de lo contrario pero ojo vas a tener que gastar vas a tener que gastar quieras o no quieras 25 dólares para conseguir su bond de lo contrario no lo vas a poder conseguir recuerden que es el método del juego para poder conseguir al final de cuentas cosas que tú necesitas en el tema de los eventos verdad a todas estas pues resulta que ya el banner se encuentra aquí tú vas a poder sacar todavía está Rine que finaliza hasta el 9 todavía está Río y aquí está la poderosa sally ojo como todas las jugadoras poderosas necesitas su set de zephyras obligado si no tienes su set de zephyras y solo la quieres por colección pues sacala no hay problema si no sacas su set de zephyras no me vengas a preguntarle como la armarías no tiene que ser su set de zephyras pero si no la conseguiste es como siempre lo digo a veces consigan la zephyra de Imola la zephyra de Gestia con esas dos zephyras ya están hechas y si pueden si lo logran pongan esta zephyra permítanme a ver si la consigo a ver si me acuerdo cuál era y si pueden consigan esta zephyra de Inverse Toca Heroic Stance que da crítica al Rey más 10 y crítica al Dama más 25 con esas tres zephyras Heroic Stance Imola y Gestia ya van a poder demostrar un poco de daño pero como les digo preferencias y pueden conseguir su set de zephyras ok cambiando un poquito el tema a todo esto como en la parte del collab 1 pues la misma historia mientras más misiones salgas y todo vas a conseguir estos tombitos de experiencia los copitos estos como de pociones para ir mejorando poco a poco al final de cuentas tus estadísticas tú vas a poder elegir cuál que eres para poder mejorar y todo más daño por ejemplo en el caso de la agilidad miren esto que te está dando la agilidad va a ser un 5000 de daño de agilidad o sea mientras más agilidad tengas vas a multiplicarla por 5000 lo cual ayuda un montón de Dexter igual manera perdonen chicos retomando tú vas a poder elegir aquí cuál vas a necesitar para ir mejorando al final de cuentas para tener más daño para tener diferentes buffos y tú los vas a ir equipando según tu necesidad de preferencia si vas a elegir si vas a elegir el de agilidad pues te das full agilidad y llenas agilidad a full solo por esos buffos yo ahorita voy a hacer una prueba diferente vamos a ver si lo encuentro por acá porque lo veo todo diferente de estrés este cabal estés voy a mejorar este Dexter solo porque quiero probar quiero ver cómo sería el daño que puede tener pues mi espíritu a la hora que tenga este buffo que lo que hace es que cuando hago un Pierce o un Critical Damage va a ser un daño extra igual al 30.000% del Dexter que tienes es decir si tienes 100 de Dexter multiplicado por 30.000 está exagerado ese daño va a ser muy pro así que tú eliges cómo lo vas a mejorar qué vas a mejorar para poder demostrar ese daño ¿verdad? recuerden que poco a poco los jefes se van a ir mejorando va a ser un poco más difícil así que es mejor si juegas este evento desde ya vas farmeando poco a poco y pues vas a ir demostrando el poder definitivo de tu waifu así que sin más que agregar chicos te deseo buena suerte en los Summons si van a sacar Summons déjenme en la caja de comentarios de qué les gustaría que hables respecto al juego de DAL y pues espero que les haya gustado y dejen su like nos vemos adiós que les haya gustado